Nosotros acá nos acompaña vía presencial la economista Marlene Mendoza. Ella es analista económica y además parte del CINDE de nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo está, economista? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Justamente hemos hablado durante todos estos días junto a mi compañero Javier Méndez de que el presidente de la República, desde el Ejecutivo, se envía un proyecto a la Asamblea Nacional para que sea analizado y aprobado para en lo posible tratar de sacar recursos económicos, para tratar en lo posible de dar esos recursos que necesita actualmente nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, a propósito del estado de guerra que vive actualmente en nuestro país. Para entender lo que está pasando realmente con este proyecto de ley, vamos a conversar junto al economista Mendoza. Y yo le pregunto a usted, cuando hay una economía tan contraída como la que vive actualmente, por la que atraviesa nuestro país, como es el caso en los hogares ecuatorianos, que de por sí ya cae el consumo porque hay mucho temor de que nuevamente nos vuelvan a encerrar, como pasamos la semana pasada con este atentado que vivió TC Televisión. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué otras alternativas tendrán las autoridades económicas para descartar esta posibilidad del incremento del IVA del 12 al 15%? Bueno, en primer lugar, hay que comprender el contexto en el cual se toma o se busca tomar la medida. No es fácil, pero Ecuador viene arrastrando una situación muy complicada desde un poquito antes de la pandemia. La pandemia lo agravó y todos los demás eventos externos que han tenido que enfrentarse en estos años y que nos ha llevado continuamente a que tengamos un alto déficit fiscal. Eso ha hecho que los gobiernos, no solo este, estén constantemente en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Es lamentable lo que tengo que decir, pero en un estado de guerra, en una situación de evidente caída, de crisis y sin mayores salidas, esta medida hay que verla como necesaria, aunque sea cuestionada por una parte de la población, otra ha entrado un poco, se puede decir, en conciencia, en decir, bueno, es necesario porque todos debemos poner el hombro en un momento dado. Ahora, hay la necesidad de generar más recursos, porque yo creo que ningún gobierno se espera de que caiga un estado de crisis como la que está viviendo actualmente en nuestro país, pero más bien pareciera como que en la historia de finanzas no tenía establecido un plan específico para una situación de crisis como tal, como la que vivió el gobierno del presidente Moreno cuando fue la pandemia y le tocó luego atravesar a sí mismo al presidente Guillermo Lazo. Pero más bien pareciera como que se está justificando esta propuesta del incremento del IVA para, en lo posible, captar esos recursos. Se habló de que no iba a haber una reasignación de recursos en caso de que ésta se apruebe. Sin embargo, ya el ministro dijo que sí iba a ayudar en algo para solventar o cubrir esas deudas que mantiene el estado ecuatoriano con la parte pública. Como le decía, esta no es una crisis de ahora. Digamos que la crisis de la inseguridad ha agravado la situación del país. Esto significa que más allá de que se intente generar nuevos ingresos por la crisis de la inseguridad, ya se necesitaban los recursos para la crisis anterior. Es decir, lo que se está ahorita es sumando o agrandando la situación crítica del país con el tema de la seguridad. Por eso se vuelve imprescindible medidas como estas que no son tan populares o que pueden tocar inclusive los bolsillos de las personas de la clase media y de todos realmente, pero se vuelve, como le decía, necesaria. No considero que sea una medida que se está buscando de alguna forma justificar porque de paso es una medida que es inmediata, que no va a solucionar el problema que tiene el Ecuador, que un poco nos va a tomar un mediano y largo plazo solucionarlo, pero va a ayudar a apaciguar un poco la situación de ahora para tratar de poner transparente la situación fiscal y podamos en los próximos años en los cuales tenemos compromisos de deudas poder renegociar estas deudas y poder salir a flote. Si no se hace nada al respecto, pues la situación evidentemente va a estar más grave. Economista, ahora el gobierno ha manifestado que esta medida no incluye servicios básicos, medicamentos, salud, educación, incluso ciertos productos de la canasta básica familiar. Desde su punto de vista, ¿no sería mejor que estas propuestas vengan quizás incremento a impuestos como la salida de divisas, quizás para en lo posible recaudar fondos desde otro lado y más bien que no golpee al bolsillo de los ecuatorianos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, como usted lo ha dicho, este impuesto no graba a todos los productos de la canasta básica y eso es un alivio porque estamos hablando de lo fundamental como es la alimentación, la salud, la educación, inclusive hasta la comida de los animales. Entonces, digamos que se va a golpear cuando nosotros tengamos ciertos gastos suntuarios o a ciertos productos en alimentos que son procesados. Ahora, en la alternativa que usted es el impuesto a salida de capitales de una u otra forma, esto ya se ha implementado antes y no es tan viable en este momento cuando nosotros tenemos que trabajar para atraer inversiones. De por sí la inseguridad está alejando todo tipo de inversiones que podríamos necesitar y esta medida pues simplemente agravará aquello. Y aparte pues hay ciertas medidas complementarias que ya se han venido tomando donde tiene que ver, por ejemplo, con el pago anticipado de los impuestos por parte de las empresas. De hecho, no podemos anticipar de que va a haber una mayor demanda de crédito por parte de los empresarios y se van a enfrentar inclusive a créditos con tasas de interés altas porque acuérdense que tenemos también el tema de riesgo país. Y entonces, de por sí ya la situación está crítica como para pensar en más impuestos. Sin embargo, siempre se puede buscar nuevas alternativas, pero definitivamente lo del IVA es una medida en este momento que es necesaria y como todos decimos, pues estamos dispuestos a tratar de salir de esta inseguridad y por lo tanto, más allá de cuestionar, pues hay que ayudar. Economista, ya muchos expertos hablan de los subsidios. Desde su punto de vista, ¿qué es mejor o saludable para el país ante esta crisis? ¿Eliminarlos o focalizarlos? Todos los subsidios, la medida de subsidios como tal en política económica fue creada para que sea focalizado. Un subsidio debe estar focalizado a quien realmente lo necesita y no debe ser una medida eterna, debe ser una medida en un tiempo específico, con montos específicos y con objetivos concretos. Y aquello acá no se ha dado, sobre todo en lo que se mantiene los subsidios a los combustibles. De hecho, esta es una medida alternativa que puede ser inclusive más cuestionada que la del IVA porque ya sabemos que va a haber, podría existir alguna conmoción social en el momento que se vaya a eliminar este subsidio, que es necesario y es algo que no se lo ha dicho ahora, sino que se lo viene sugiriendo desde hace mucho tiempo, aunque pareciera una medida también poco popular, pero es necesario. Lo malo parece que no gustan las medidas. O sea, son buenas, se ven como malas y no gustan. Exactamente. Usted hace pocos minutos habló precisamente de las empresas que ya tendrán que pagar el impuesto a la renta, los grandes contribuyentes. De hecho, se conoce de que ahora en el mes de febrero, 471 empresas consideradas los grandes contribuyentes en nuestro país van a comenzar a pagar mensualmente al Estado un adelanto al impuesto a la renta. Estas contribuciones especiales, si usted algo nos adelantó, ¿podrían ser quizás una medida solvente para estos momentos que atraviesa el Ecuador? Más allá de solventes, digamos que ayudan a facilitar los recursos que en este momento de una u otra forma se necesitan en el gobierno, no solo para la situación de inseguridad, sino también para las condiciones socioeconómicas del país, porque hay aspectos que atender en salud, en educación, en otras áreas, y entonces el gobierno está tratando de atender los diferentes frentes, pero sin mayores recursos. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo que está haciendo el sector empresarial es muy válido, pero ellos también, obviamente, podrían enfrentar problemas de liquidez a lo largo del año. Economista Mendoza, el Banco Central pronostica para el año presente, el 2024, que la economía va a crecer en apenas un 0,8%. Si usted fuera la ministra de Finanzas y de Economía actualmente en este gobierno, el presidente Novoa, ¿qué alternativas le daría al país? Y con un estado de guerra como vive actualmente nuestro Ecuador, ¿qué haría usted? Bueno, habría que hacer lo que en este momento el gobierno está haciendo, buscar alternativas de financiamiento, de una u otra forma mejorar o acercarnos internacionalmente para negociar las nuevas fuentes de financiamiento o renegociar aquellas deudas que ya tenemos pendientes de pago desde el próximo año, 2025 hasta 2029. El Ecuador debe más de 20 mil millones de dólares, casi cercano a los ingresos que tiene el presupuesto. Y es importante concientizar, la población tiene que saber lo que está pasando en términos de economía y no solo de pronto fijarse en una medida, hay que comprender el por qué es necesario, tal y cual cuando nosotros armamos las economías en el hogar. Entonces hay que transparentar el presupuesto, todas las cifras fiscales, hay que tratar de optimizar el gasto, no se trata de coger y reducir gastos porque me dijeron, sino porque pueden haber gastos que no están siendo tan productivos, tan eficientes en el sector público y se podría hacer revisión de los gastos, la elaboración del presupuesto, revisar la asignación de los ingresos y buscar la priorización, que es lo que nosotros queremos. Entonces el sector público está para atender las necesidades de la sociedad y quizás en los últimos años lo que hemos visto es que eso no se ha hecho. Entonces toca revisar esa parte administrativa de gestión, de optimización, de priorización hacia los objetivos sociales y generar una reasignación de recursos hacia aquello. Entonces cuando la sociedad esté al tanto transparentemente de ello, podrían a lo mejor apoyar, impulsar con mucha serenidad las medidas como estas que están siendo fuertes pero que tocan en épocas de crisis. Gracias economista Mendoza por habernos acompañado en esta mañana y quedó todo muy claro. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la economista Marlene Mendoza, quien es analista económica de nuestra Alma Mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquilas.